Señor, darnos la fortaleza de hombres valerosos, para trabajar siempre en pro de la humanidad adolorida. Los corazones sin odio, para entregar lo mejor de nosotros, a los que sufren, a los que lloran, los que han perdido su techo, su pan, sus seres queridos, por los incendios, por las inundaciones, por los terremotos, por los accidentes. Señor, mantén nuestras almas dispuestas siempre, para ayudar a los pobres y marginados, los desplazados, las madres cabeza de familia, a los abandonados, que buscan a diario y con penuria la manera de vivir, que siempre estemos a la hora precisa para efectuar los salvamentos, suministrando los primeros auxilios en tu nombre. Que no haya odio en nuestros espíritus, que nuestras bocas canten tus alabanzas, y que el trabajo brille en nuestras manos, haciendo siempre el bien, para probar en todo momento que somos tus hijos, y para así sentirnos verdaderos colombianos. Señor, bendícenos para que estemos siempre listos en paz o emergencia. Señor, bendícenos para que estemos siempre.